cuando una generación tiene un mismo sentir cuando una generación tiene un mismo sueño un solo camino un solo propósito adorar a cristo jesús salen media films salen media films te invita al que seas participe de este gran proyecto este año será de bendición con el gran festival de alabanza y adoración misión sin límites jesús es el centro estarán con nosotros la solista aprendí morales y su banda fresca unción presentando su mal reciente material discográfico mi pericia junto a este concierto te traemos a cordero de jesús cordero de jesús embajadores de cristo embajadores de cristo mi redentor vive mi redentor vive solistas roselia tiniguar roselia tiniguar manuela tomín manuela tomín expondrá la poderosa palabra de dios evangelista juan jose garcía ordoñes juan jose garcía ordoñes ven y acompáñanos este domingo siete de octubre a partir de las dieciséis horas cuatro de la tarde lugar del evento en las instalaciones del centro educativo nufel de aldea san jose chirijuyú donde habrá alabanza adoración y mensaje de salvación para tu vida ven con toda tu familia y tus amigos a participar con nosotros queremos que seas parte de este gran proyecto no lo olvides domingo siete de octubre a partir de las cuatro de la tarde invita salen media films salen media films e iglesia en la voz de dios te esperamos . . . . . . Gracias por ver el video.